La matriz de memoria ha hecho más conveniente llegar a Imaginalandia, y yo diría que también divertido. La matriz de memoria ha hecho más conveniente. La matriz de memoria ha hecho más conveniente. La matriz de memoria ha hecho más conveniente. ¿Esos trabajadores de la mente valdrán su peso? Nada como algo de música para poner en orden la imaginación de Riley. ¡Gracias! 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 Tengo que hacerlo en el momento preciso. 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 ¡Puedes contar conmigo! ¡Sí, sí, sí! Volvamos a la rutina. ¡Sí, sabía que podía hacerlo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Entrega especial! ¡Me encanta que todo salga bien! ¡Hurra! ¡No diré que no disfruto esto porque... ¡lo hago! ¡Guau! No sé qué fue eso, pero me siento bien. Esta canción se quedará en la cabeza de Riley todo el día de mañana. Y no tendrá idea de por qué. ¡Kidemono! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sólo mira eso! Estoy aprendiendo más y más sobre la imaginación de Riley cada segundo que estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Esto te pondrá donde tú has estado! Tengo que hacerlo en el momento preciso. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿qué tal? Tengo definitivamente está mal aquí. Y yo soy la emoción indicada para el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sólo mira eso! ¡Estoy aprendiendo más y más sobre la imaginación de Riley cada segundo que estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los lobos? ¡Son divertidos! Pero imagina Landia no estar en orden hasta que los retiren. ¡Guau! ¡Me siento totalmente fresca! ¡Puedes contar conmigo! ¡Guau! ¡Te alcancé! Ay, ¿sabes? Esto ilumina mi día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mejor que no haga eso de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No puedo accionar esta cosa! ¡Necesito ayuda! ¡Sí! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta que todo salga bien! ¡Feliz descenso! ¡Me toquemos! ¡Me toquemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.